¿Cuál es la vez que has estado más cerca de estar preso? ¡Órale! ¡Uf! ¡Ah, sí! Elige una. ¡Elige una! ¡Sólo una! ¡Pues ahorita, hijos de sus padres! Este... Eh... Uy, me pasó hace... No cerca, me estuve... Estuve en la cárcel. ¡No! Me tocó una noche de copas, una noche loca... ¡Está loca! Con prisioneros y una coca. Y toda la coca. Me tocó estar literal en Miami cuando yo estaba más chavito y me encantaba manejar como si yo fuera Paul Walker en sus años de vida. ¡Sus buenos años, la verdad! ¡Sí, buenos años! Sí, ya luego como que desmejoró un poco. Sí, no, muy rápido y furioso la cosa. Y entonces yo estaba llevando una novia para una cena romántica en Los Cayos de Florida. Ah, ok, ya. Pensé que me estaba callando. Los Cayos. No, Los Cayos. ¡Ahhh! ¡Ay! Y entonces, imagínate, manejo como loco. Y entonces, nada muy loco, pero aquí como en México, pero allá, ya sabes, son más estrictos. Y en los calles, pues nada más hay una calle, entonces no tienen nada que hacer los policías más que ver qué pedo. Me paran y digo, ay, bueno, pues porque seguramente me vio que me pasé de un carril a otro sin la direccional o alguna pendejada así. Este, y se acerca el oficial y me dice, ¿estás drogado? Y yo, ala, no, no me drogo, no, nada. Y yo, ¿estás tomado? Y yo, no, pero ¿por qué? Sí, sabes que tenemos cámaras y te venimos viendo y bla, 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 bla. Y pues resulta que me arresta, literal. Me voy, este, a, este, pues a una... Técnicamente me hubieran podido llevar ahí mismo delante de como que un juez para que me dijera, tienes que pagar tanto por la multa y bla, 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 bla. Extraña razón, no me dieron un ticket, tuvo que haber sido de esa manera, por como que sí estaba como grave, como este, el reckless driving. Y entonces, como era domingo, no había juez, entonces me tenía que esperar hasta el siguiente día. Entonces, por eso me tuvieron que dejar ahí y entonces tuve que dormir ahí y entonces tuve mi colchoncillo ahí, este, todo. Te dieron una cobijita, una mantita, ¿sí? Sí, 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 sí. Un cojín. Un cojín también. Guau, qué detalle. Sí, qué detalle, sí, no, unos cariños. Por lo menos hiciste amigas allá. Sí, amigas. Dios mío. No, amigas, amigas. Bueno, imagínate, lo voy a hacer lo más corto posible porque entiendo. Pero mi ex o mi novia en el momento, pues estaba conmigo, entonces a ella, el coche lo tuvieron que mandar con grúa, a ella la dejaron en medio de la carretera. Y yo estaba preocupadísimo por eso y el policía me dijo, pues no vale madre, pues que venga alguien por ella. Así, y entonces ella tuvo que conseguir así a alguien de un amigo que al fin le contestó y que dijo, órale, yo manejo hasta allá apenas para ir por ti. Y yo, ¿quién es él? ¡Ah, sí, sí, sí! Nivel de toxicidad, planta nuclear. Espérense, Poli, deje que llegue para verlo. Entonces, este, entonces ella ya termina yéndose, a mí me terminan viendo el siguiente día y entonces para soltarme tenía que pagar tanto y entonces ella logró solucionar todo. Entonces el amigo le prestó el coche, pero ya sin el amigo porque él tenía cosas que hacer. Entonces ella fue en el coche del amigo que a recogerme, de ahí fuimos a recoger el coche que aparte era de renta en dos fundes más de sacarlo. Lo pude sacar y ella y yo estábamos ciscadísimos y entonces el coche que tenía ella tenía los vidrios como todos polarizados y me dijo, creo que no es tan legal la cosa y me da miedo que, pues que te vayan a parar. Entonces le dije, mira, yo sí traigo mi licencia, por más que me haya pasado lo que me acaba de pasar, este, me puedo ir en este y si me paran va a ser un ticket, nada grave. Y a ti si te paran no tienen la licencia vigente, entonces va a ser un pedo. Llévate tú el coche que yo traía, que aparte era como un Mustang amarillo pollo, este, super llamativo, nada discreto, exacto. Y entonces mientras vamos yendo, yo voy adelante de ella y veo como se está como quedando atrás, quedando atrás. Y yo digo, qué pedo, y le empiezo a hacer así como de, güey, pues acelera, o sea, quédate conmigo, entiendo que estás ciscadísima de que nos vayan a parar, pero tampoco puedes ir lento. Pues qué crees que pasa, güey. ¿Qué? La paran. No. No. Por ir muy lento. ¡No! Y entonces como ella no tenía la licencia vigente a la cárcel. ¡No! No es cierto. No, no. Lo mismo. Peor date de la vida. No, 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 no sabes lo que fue y entonces me tocó lo mismo, irme a dormir y entonces al siguiente día lo mismo, una lana y pasar y recogerla. Sacar el coche, otra vez el mismo fucking coche, otra vez sacarlo del mismo fucking lugar porque ni siquiera avanzamos tanto. Ya debemos hablar como veinte minutos y entonces la tuve que sacar y entonces ya, prófugos de la justicia. Una cosa loquísima. Ya digas, Anderle, hablamos. Pues me creerás que de necio, dije, sí, ahora nos vamos. Todo esto que vivimos para llegar al méndigo lugar y la llevé después, pero ya más lento. Pero ya en Uber. ¡Felicidades!